Buenas a todos, que tal? Borra Sniper como siempre aquí en... ¿Por qué se mueve la cámara? Eh, nada así... Bueno, seguimos en esta segunda parte de Alone in the Dark Conciencia en inglés como siempre, pero igual Y vamos a ver, lo dejamos donde antes Acabamos de entrar en este chabolo Y... no hicieron nada Nada, 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 nada Así que vamos a ver qué hay por aquí Eh, si resultas herido necesitas un objeto curativo para tratar tus heridas Vale Abrimos la puerta y aquí que hay Eso, no sé qué es eso Va, coger, nada más Q salir Si resultas herido necesitas para tratar tus heridas Vale Vamos a abrir este cajón Abre Oh Spray Vendas No sé lo que son, cajita Nada más Cambia el modo curación, H Entendido mi capitán Eh Cache Que me curó la pierna Vamos a hacer unos premio y voy a dar heridas No 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 Sí, estoy aquí, estoy aquí, un poco atrás, con vista de alguien, ahí, 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 ¡upo! ¡Para! ¡Ponte vista! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostia puta! El gordo se fue, se fue, se me fue el gordo. Venga, ponte cámara ahí. Agárrate ahí, que no cierres la boca, no cierres la boca, que me come, que me come la puta gárgola. ¿Qué cojones pintaré yo ahí en...? Ah, no, vale, vale, pensé que había gente ahí, pensé que había gente a andar, pero no. Parece que está todo apocalíptico. Alone in the dark. Sí. Oh, sí. Alone in the dark. He estado buscando imagen. Hostia, ¿y es el negro? Vale tío, cojo, cojo. Sí, el de la luz, ¿no? Ahí está. Baja, baja, animal, animal, ¿a dónde subiste? Estoy, estoy, un momento. Salta al cable, alta a la derecha. Salta al cable, alta a la derecha. ¿Por qué no me haces caso? Alta derecha, ah. Vale, estaba dándole al otro alt. Coño. A ver, vamos a ponerlo a otra vista, si no vamos a ir a tomar por culo por ahí abajo. Ahí vas. Pumba. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Vamos. Vamos, amigo, vamos. No mires abajo. Puta, tío. Oiga, señor, por aquí. Qué cojones, tío. ¿A quién es? Este es el primer juego. No, no subas, abajo, abajo. Que bajes. Yo creo que este es el primer juego En el que he muerto tantas veces No puede ser, que cojones cayó de aquí Yo te sigo, a ver si me voy a tener que quedar atrás Sí, sí, sí Vete tú delante, no, 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 cabrón Arriba, arriba, sube Eso se cae Sí, tío Voy a descercar un poquito El negro cayó No puedo subir ¿Y ese, tío? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Para abajo? ¿Para arriba? No, abajo ¡Bien! ¡Bien! ¿Para qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué lógica tiene eso? Explota un coche y que sube 50 plantas para arriba Vamos, pasan un rascación El coche de Franco, tío Este es el coche de Franco ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? No mires abajo Arriba, luego Eso es lo que es, tío Venga, venga, venga Pasa, pasa No, no, no 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 Derecha Derecha Izquierda No Arriba Coge Vale No me acuerdo como te llamabas Corre, muévete Ahí Ahí Vale, vale Vale, vale Derecha Parece que no cae más Adiós Dile adiós Ahí las ratas Ahí las ratas que me tiran ¡Ay! Para soltarte, cu Ahí las ratas que me muerden los dedos Que sí, que he entendido, mi capitán Cu Bajo Ahí Arriba 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 Acá abajo no hay nada Ahí quietito Quieto Izquierda Al derecha Ahí Vale Ahora Arriba Y nos movemos Ya lo estoy pillando el fruto No Eh No No Por favor Que coño Que coño Pero Que cojones Ahí voy 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 Suéltate Que te sueltes Ey Adiós Por los pelos Te faltó nada Ahí va la casa Ahí va todo A ver Eso mete un poco Vale Gente no hay Vale Y toda la que encuentro Muere No problema Vale Aquí tengo que ir hasta ahí arriba Pero nada Estoy mirando Cuanto llevo Tengo aquí el cronómetro En el móvil Lo veréis No sé si es al revés O bien 8.31 Y continuamos Vamos a ver Ya Vale Vale Pues ahí Eso Puedes saltar Hacia un cable Para agarrarte Ah Vale Eh 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 Que coño Que coño Que coño Eh Mira este champiñón Tios Tios Eh Tios Nah Mira mira Ahora no Ahora sí No Ahora no Que coño No No Eh Jajaja ¿Qué hora que tengo que ir? Dios Ese Suáltate 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 Eso Suáltate mal luego para que esta el extintor para hacer peso pero un extintor contrarrestar mi peso la pregunta es de ahí, rápido, rápido, pensar, pensar tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac ah, carallo, no va a contrarrestar, no es que, no sabéis, no sabéis esto hace para subir, tengo que subir el extintor, joder que no lo pensáis, no, 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 ahí, lo pongo en una esquinita o eso creo, a ver si voy a quedar mal subo, venga, venga, Oswald o no sé cómo te llamabas, vamos a llamarte Borra Sniper, vamos, Borra Sniper ahí, arriba sube, venga ay, ostia ahora, y ahora tengo extintor, que no sé, ah para eso de ahí arriba arriba Borra Sniper vamos ah, cambiamos de vista ah, si y ahora no me digas que se cae esto porque me da algo cambiate de vista vale y apaga eso no, atrás atrás que el fuego quema el fuego quema vale, vale, vale ajá y ahora apaga esto para qué apaga como vuelves arriba avivarte ponemos la otra cámara vamos meterme por la chimenea si o no no si no ah arriba vale, vale pon cámara normal que no te controlo arriba ahí es que, es complicadillo la cámara esta porque no se mueve segundo donde está la cámara vale lo veis si lo vas de frente camina de frente hacia donde está que es lo jodio coordinarte ajá ahí para atrás para afuera vale y ahora es tu derecha Arriba por el cable. ¿Dónde carallo querrás subir esto? Vamos a pensar. ¡Hola! ¡Sí, cariño! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Fui comprar tabaco, cariño! ¡Fui! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Ahhh! ¡Arriba por el sniper! Acuérdate del entrenamiento de los marines. Ahí va, ahí va tu encino mía. ¡Epa! ¡Arriba! Arriba, vamos, que ya no hay más cuerda ni cable o lo que sea esto, coño. ¿No apetece a la derecha? ¡Ay, sí! ¿Te gustó, chica? Nada, no he sudado ni nada, no te preocupes. ¿Y esto? La habitación cerrada. ¿Cómo estoy yo, señor, cariño? No pasa nada. Ya estoy contigo. No te preocupes por mí. Estoy bien. Tengo una pierna y mal. ¿No la puedes abrir? Pues... A ver... Cogemos esto. Vamos a buscar allá. Es uno de los vigilantes del hotel. Él sabrá qué hacer. Es un chico. ¡Epa! No. Esa no. Epa, no. Esa no. Ah, no. Esa no. Esa no. Así tampoco. Toma. Ah, que lo... Ahora. ¡Aaah! Vale, vale. Suelta esto. Sueltalo. No. ¿Qué tal? Tenga cuidado y preste atención. Hasta las propias paredes son de las cosas. ¡Upa! ¡Sáqueme de aquí, se lo ruego! ¡Aaah! ¿Pero qué coño te pasa, cariño? ¿Qué coño te pasa? Pero si no has caído, ¿qué caí yo? ¿Qué cojones has caído? ¡Aaah! ¡Puta! ¡Aaah! ¡Ya voy, cariño! ¡No! 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 ¡Escapa! ¡No, cariño! ¡Cariño! ¿Qué te está haciendo ese agujero? ¡Me he atrapado! ¡Cariño! ¡No! ¡Cariño! Me voy, venga. ¡Ay, prepárate! Ahora sí. Ahora sí que la cagaste. La cagaste. Voy por ti, que lo sepas. Ahí, arriba la mesa. Suelta, suelta. Arriba. Epa, no, no, no. Súbete, súbete. Súbete. Ahí, arriba. Pero... ¿Y ahora? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Y ahora? Voy a ir por el... ¿Qué? ¡Eh, eh, eh, eh! Pero... ¿Qué me agarras, tío? Ahí, súbete. Arriba. No. Pero... hay... No... Ahí... Ahí, con dónde van las ratas. Dios, como me mordáis, te juro que es... ¡Uuuh! Espeto el ano de las ratas, el orto ratuno... Espeto todo, que amo... Un poco... Cariño, ¿dónde estabas? Cariños... Vale... Fuera, correcto... Ahí... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Te queda maso... ¡Eh! ¿Está bien? Bueno, no te acerques mucho a mí, porque estoy agafado... Estoy viendo que esto... Nuestra relación no va a funcionar... ¡El sistema eléctrico de esta habitación está fundido! ¡Quese algo para ver por dónde va! ¡Aaah! ¡Maldita! Controles de cámara... Entendido... A ver... Conozco el truquillo este de la silla... Ahí... Tu guapa... Porque... Lo vi en un trailer... Un vídeo... Un gameplay... Antes de jugar aquí... A ver... Tú... Bájalo así... No, no... Que te quemas, tío... Ahí... Ahí... No, no... Cuidado... Que te vas para abajo... Pues lo he dicho... Que lo voy a dar a un... Un vídeo... ¿Ha visto esas fisuras también? ¡Dios! ¿Qué cojones son? ¡Están haciendo trizas el edificio! Pero yo qué coño sé, tío... Saltar barra espaciadora... Que sí... Hasta ahí... Llego... Ahí... Ahí arriba, tío... Arriba... ¡Ana! ¡Soy Jack! Cariño... ¿Qué tenías en la espalda, Cari? Eh... Hostia... Cariño... ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho con ella? Ahora es uno de mis huéspedes... ¿Cómo lo fuiste tú? ¡Tú! ¡Mi títere más perfecto! ¿Yo? ¿Tú? Bueno... Si, si, si... Claro... Guardado... Continúa... ¿Qué ha sido? Algo... ¿De qué hablas? Cariño... Lo has olvidado... No te preocupes... Todavía tengo libre acceso a tu mente... Eh... Una polla... Ahora... ¡Dame mi piedra! No tengo tu piedra... Y aunque la tuviera... ¡JÓDETE! Bien dicho, coño... Cariño... ¿Desde cuándo sabes hacer eso? ¿Queréis saber qué pasa? ¿Que la tengo que mazar a palos? ¿Violencia de género? Pues... En el siguiente capítulo... Así que hasta luego... Espotad... Comentad... Y... Lo siento... Os... Me gustaría... Me gustaría... Dejaros ver lo que haré con ella... Vamos a hacer cosillas... Cosillas íntimas... Y... Bueno... Pues... Que necesita un poco de intimidad antes de... Tal y cual... Y que ya son... Y... Veinte minutos... Y que os vais a aburrir... Y bueno... Pues que le voy a hacer cosillas... Y... Nos vemos en el siguiente episodio... Así que... ¡Hasta luego amigos! ¡Hasta luego amigos!